¿Dónde mueren las aves? Muchas veces nos preguntaron dónde mueren las aves, porque no las ven o no las encuentran muertas. Las aves mueren en los lugares donde viven. Las personas no las ven porque pueden estar ocultas en los matorrales o entre la vegetación. Pero puede pasar lo siguiente. Hay hormigas y larvas de insectos que se alimentan de animales en descomposición. También pueden ser consumidos por otros animales. En este caso, muy raro, desde lejos vi como una pareja de tortugas de agua se alimentaban de un biguá. Las aves mueren las aves. Los pichones que mueren en los nidos son desintegrados por larvas de moscas. Un carancho come el cadáver de un ave. Estos son algunos de los motivos por los cuales no se observan a las aves muertas en la naturaleza. Estos sonidos 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 son